Música ¿Vos quieren hacer? Hay cabrón chico en el jardín. ¿Quién se cree? No, pero calma, calma. Calma, calma, calma. Yo soy poblado, estoy de aquí en las doblas. Podemos estar conversando con ustedes. Me está hablando, me está gritando. Me está gritando, me está gritando. Me está gritando. Tranquilicemoslo un poco nosotros. Tranquilicemoslo un poco. Hay un jardín infantil allá. Usted con el chaje. Sáquate el chaje. Sáquate el chaje. Si no tenemos que venir a pelear. No hay miedo, cuidado. Esta es la situación de los coches. Vienen de Valparaíso a pegar a los coches. Hay cabrón chico que están llegando a los cabrón chico. Por eso mismo, por eso mismo. Tienes que muro la cárcel. Tenemos que calmar a nosotros, oye. Calma, calma, calma. Tienes que manda aquí. Vos manda ahí. Vos manda ahí. Ustedes se van, ellos se van a ir. Demos el ejemplo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Nosotros no conocen las calles. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No conocen las calles. Por favor. Por favor. Por favor Тá. Por favor. No se van letridelos aquí. Se van a retirar. Yo estoy conforme con carabineros. A mi mayor se vea esto, porque ustedes no pueden llegar y tirar bombas aquí en las dunas. Hay gente adulto mayor, hay gente hipertenso. Cuántas personas no tienen enfermos ahí todos los adultos. Yo sé que ustedes son maldados, pero vean primero lo que están haciendo. Yo mismo voy a hacer esto. Una señora le dio un ataque y vamos a ver si responde. Señores, aquí hay tres jardines infantiles. ¡Tres! Un pobrecito ahí y dos jardines más arriba. Y el diente se lleva a todo el poco. Todo el poco. Se van a retirar bombas a los locos aquí, señor. Y por eso tenemos que usted se retira y se acabó el perreo. Tiene gente. Se están pidiendo, por favor. Oye, mejor que a ver. Enraja, locos. ¿Por qué no se dan, weón? Ahí se van a escuchar si son los cobardes culiados. Te reímos, weón grande. Oye, te reí, weón. Salva de a nadie. Arranquese, weón. No se les ha cagado, no salva de a nadie. Saca este uniforme culiado. Se sigan a los asesinos, a todas... Sí, sácate el uniforme, weón. Sácate el uniforme. Ven, pues, weón. Sí, chavo, mi amor. Se están cagando en Valparaíso, saco weón. Agilado culiado. Acuérdense que ustedes también tienen madres y familiares. No sean tontos. Los galles tiran bombas aquí. ¿Cómo se le ocurren estas cosas? Hay gente de edad aquí. Ustedes donde miren la gente aquí. Todo adulto mayor. Ni respeto a la gente. Ni respeto a los cabajos. A los jóvenes, a los muchachos. Están batallando por algo que es digno de ellos. Para el futuro esto le está sirviendo a toda la juventud. Así es. No solamente ahora lo que ellos piensan es un choclón. Estamos peor que la estadura ahora con esta cultura y eso que estamos en democracia. Correcto. No, señor. Estuvo bien la cara, ¿eh? ¿Ah? Estuvo bien la cara como ciudadanos. Bueno, bueno, bueno. Si yo soy el presidente de la justa vecina aquí de las dunas. Y la juventud está luchando por algo que hay realmente es de ellos, digno de ellos. Sí. Ahora la presidenta que se ponga bien, bien, bien ella como mujer y día y todo lo que necesita la juventud que se lo dé. Correcto. Porque ellos no están pidiendo nada que regalados, sino que ellos a futuro ya se lo merecen. Correcto, sí. Bien.